Muy buenas noches, La Campana, el programa de televisión que cada día enciende más televisores. Por algo será. Muchas gracias. Estamos transmitiendo desde Colombia para todo el mundo a través de las redes sociales con la producción de Teleuro Producciones, CNC desde Tuluá, Colombia. Nuestro invitado de esta noche es una persona que es abogado, pero también médico. Es médico general de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es médico especialista en ginecología obstetricia también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además abogado de la Universidad Central del Valle del Cauca, egresado de la UCEBA. Asimismo es especialista y magíster en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEBA. Fue presidente y magistrado del Tribunal de Ética Médica en el Departamento del Valle del Cauca. Actualmente es profesor en pregrado en los programas de Medicina y Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca. Es también profesor en la Universidad Santiago de Cali, en la maestría Derecho Médico y de la Universidad Libre de Pereira en el posgrado de Responsabilidad Médica. Y estoy leyendo esta hoja de vida, que es mucho más amplia, del libro que él ha escrito, Curso de Medicina Forense. Estamos hablando del médico y abogado Dairo Gutiérrez Cuello. Pues médico, una feliz noche, muchas gracias por aceptar esta invitación de la campana. William, para mí es un verdadero placer estar en tu programa, debido a que sé de la audiencia que tienes y el prestigio que tienes como persona y también como canal. Médico, ¿cómo decide una persona como usted, después de haber sido médico, estudiar Derecho? Con el venimiento de la Constitución de 1991 se crea el tema de las tutelas. Entonces, yo funcioné, llegué a Colombia en el año 91, procedente de México. Y algunos años posteriores me hice presidente de una asociación que existía en la época, que se llama Someturua. Y siendo presidente me empezaban a llegar muchas tutelas, muchas acciones de petición, Derecho de Petición. Y yo me sentí aturdido en esa circunstancia. Y fue cuando decidí entonces hacer un abogado. Y eso es una muy excelente decisión, porque realmente hoy me tienen muy satisfecho. ¿Y eso le permite, de alguna manera, defender a los médicos, pero también defender a los pacientes? Por supuesto. Hoy sabemos que estas dos, esta simbiosis de estas dos carreras, pues la medicina y el Derecho son las dos ciencias más antiguas del universo. Y ellas se encuentran en diferentes circunstancias. De tal manera que, conociendo el Derecho, pues le da a uno las garantías y las posibilidades de conocer en qué momento se están vulnerando estos derechos por cada una de las partes, teniendo en cuenta que existe la Constitución Política de Colombia, que tiene los derechos fundamentales de primera generación. En ese mismo orden de idea, médico Deiro Gutiérrez Cuello, ¿deberían existir juzgados especializados en medicina? Deberían. De hecho, hizo un primer intento la Superintendencia Nacional de Salud de crear una jurisdicción donde los líderes de este grupo fueran los médicos. Estamos en mora de que los juzgados, en algunas circunstancias, especialmente en la responsabilidad de tipo civil o, en este caso, también administrativo, estén liderados por médicos que tengan conocimientos jurídicos. ¿Cómo explicarle a un abogado que su cliente, en ese caso, si usted está defendiendo a un médico, que él procedió de la manera ideal? ¿O cómo explicarle a un abogado, a un juez de la República, que el paciente tiene también la razón? Bueno, en medicina, al igual que en Derecho, existen las doctrinas. Sin embargo, en medicina específicamente me refiero a las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son situaciones que derivan de tres eventos principales. Primero, de la medicina basada en la evidencia. De segundo, del concepto de espectro. Y tercero, de algunos doctrinantes que saben del tema. Entonces, cuando existe un alejamiento de estas guías de práctica clínica, nos estamos alejando de la Lex Artis. La Lex Artis es la ley de excelencia en el momento. Entonces, en el evento que esté un juez ejecutando una acción para poder administrar justicia, es necesario que se dirija a las guías de práctica clínica para saber si el que tiene razón es el paciente o el que tiene razón es el médico. Es decir, tener una excelente asesoría en el momento de ir a dar un fallo. No puede existir un fallo, no puede existir un fallo en la jurisdicción civil, en la jurisdicción administrativa, ni en la jurisdicción penal que se trate de responsabilidad médica que no tenga una asesoría de un especialista en el tema, médico especialista en el tema. ¿Qué se ha hecho, diríamos, desde la academia, en la formación de los médicos, de alguna manera, para que se establezca esos tribunales especializados en los temas que tienen que ver con medicina? Bueno, más que tribunales, en la actualidad hay una carrera que es naciente, es decir, tiene poco tiempo de haber sido incluida, que es la fusión del derecho con la medicina, que empezó inicialmente, yo soy fundador de una de las carreras en el externado, que se llama especialización y maestría en derecho médico. De tal manera que ya es prácticamente obligatorio que en los pensum educativos de cada una de las universidades incluyan los temas pertinentes al derecho médico. Cuando yo funcioné como decano de la Facultad de Salud, de la UCEBA, pues no existía esto. Sin embargo, existía una materia que se llamaba Derecho de Familia, que realmente no le encontré ningún tipo de interacción a la que pudieran los médicos tener conocimientos de este tipo de cosas. Entonces yo, como no se podía cambiar de nombre, porque eso tenía que ir a Ascofame, pues yo empecé a incluir dentro de esa materia temas atinentes al derecho médico hasta que hoy en día ya existe la materia en cuarto semestre que se llama Derecho Médico y Legislación de Salud. Porque si sabes que la Constitución Política de Colombia es obligación, la impartición de esa materia es obligatoria en todas las universidades públicas. Entonces, yo hice el sílabus, fusioné el derecho constitucional con el derecho médico y se creó la materia de Derecho Médico y Legislación de Salud. Permítanos, médico Dairos Gutiérrez Cuello. Vamos con este mensaje, ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias, estamos en el programa La Campana a través de CNC Teleuro Producciones. Nos está acompañando el médico y abogado Dairos Gutiérrez Cuello. Nos está dando a conocer el doctor Dairos Gutiérrez Cuello, la fusión que existe en varias universidades en este momento para que se conozca por parte de los médicos también la responsabilidad que se tiene en derecho. Doctor Dairos Gutiérrez, ¿pero esto beneficia tanto a los pacientes como a los médicos? Por supuesto, especialmente a los médicos, no para que se defiendan, sino para que hagan las cosas como debe ser. Es decir, los médicos deben comportarse de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, de acuerdo a la Lex Artis. Y ahí, en esta materia de Derecho Médico, les enseñamos, por ejemplo, a cómo mirar una historia clínica desde el punto de vista jurídico. Cuándo explorar el principio de autonomía de un paciente para poder adquirir del consentimiento informado. ¿De qué manera puede cometer un evento obverso previsible o no previsible? ¿O qué repercusiones tiene una alta voluntaria cuando el paciente dice yo no quiero que me haga nada, me quiero ir? Esas circunstancias no nos las enseñan en las mayores universidades y hoy ya lo estamos impartiendo en la UCERA. ¿Y se convierte en un programa piloto también a nivel nacional? Por supuesto, ¿no? Y ya todas las tienen muchas universidades. Ya los autos también la Libre, los autos de Santiago, las autos de Averiana, varias universidades tienen el tema con otros nombres. Uno le llaman responsabilidad médica, otro le llaman derecho médico, etc. Pero más o menos tienen el mismo contenido problemático. ¿Usted que se ha formado también en México, ¿allá lo tiene? Yo hace casi 25 años salí de México. Cuando yo salí de México, no. En este momentico existe una cosa que se llama Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico. Donde Colombia participe y el presidente actual es de México. Entonces me imagino que estará incursionando para que esto se implemente en la universidad del país en México. Y también de alguna manera, el médico es a través de esos tribunales, a través también de esas cátedras, darle a recordar a los médicos la importancia del juramento hipocrático. Bueno, el juramento hipocrático data del siglo III a.C. donde este galeno era una persona versada en el tema y hizo unos lineamientos éticos encaminados para que el médico funcionara de tal manera que tuviera buen ejercicio de su profesión. Este juramento hipocrático ha tenido muchas modificaciones. Es decir, lo adoptamos y además lo adaptamos. Porque el juramento hipocrático en este momentico debe estar, es una joya de museo. Porque fue modificado en Ginebra en 1964. Posteriormente en Montreal, que nada fue modificado. Actualmente existe el juramento adaptado a Colombia que está en el artículo 2 de la ley 23 de 1981. De tal manera que es obligación que nosotros respetemos el juramento que nació del juramento hipocrático y hoy se llama juramento médico. Es decir, ¿se aplica? Se aplica. Y se respeta. Pero adoptado. Y se respeta como tal. Se respeta, sí señor. Bueno, doctor Dairo Gutiérrez Cuello, hay una información que se tiene de las sanciones que se han dado, bueno, las investigaciones que se han dado a por lo menos 2.000 médicos por parte de los tribunales de ética médica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, los tribunales de ética médica es una jurisdicción que se encarga de regular el comportamiento de los médicos en Colombia. Fue creado en el año 1981 a través de la ley 23 y su decreto reglamentario que es 3380 del mismo año. Los tribunales de ética médica se encargan de verificar que el médico haga las cosas de acuerdo a un buen comportamiento ético. Entonces, un médico que se sienta vulnerado en sus derechos, derechos fundamentales, va y coloca una queja. No sin antes mencionarte que el número de quejas en el Valle del Cauca se han triplicado de manera irracional. Tenemos aproximadamente entre 5 y 7 quejas semanales. Estamos hablando de casi 20 o 25 mensuales. De tal manera que los 5 magistrados que funcionan como operadores de justicia se encargan precisamente de evaluar el comportamiento del médico. Tiene una peculiaridad esta jurisdicción. Esta jurisdicción no es, es decir, no es susceptible de modificar. Es decir, si la persona coloca la queja y después concilia con el afectado, ya no se puede regresar. Es decir, va hacia adelante porque lo que investigamos no es el acto médico perfecto, sino el comportamiento desde el punto de vista ético. Entonces, esta cantidad de quejas que suman, por decir algo, las 2.000 que tú dices, un buen número de ellas, yo diría que un 30 o 40% son temerarias e infundadas. Es decir, el paciente pone la queja porque el médico le corrió mucho o porque lo miró feo o porque llegó tarde. Y son quejas que no prosperan. Son quejas que no vienen al caso. Incluso hay algunas circunstancias que me tocó cuando era magistrado de una queja que colocó una niña porque el médico le gustaba y el médico no le puso cuidado. No le hizo caso a sus intenciones sentimentales. De tal manera que cuando detectamos que eso sucedió, pues tuvimos que correrle traslado a la jurisdicción penal para que hicieran precisamente la investigación por denuncia temeraria y por haber movido el aparato, en este caso, ético-disciplinario. ¿Y en esas investigaciones se encuentran también denuncias de las que se llaman como clínicas de garaje y que finalmente donde se hacen algunos procedimientos que terminan con la vida de tanta gente? Bueno, definitivamente no. Esta jurisdicción no evalúa instituciones de salud. Evalúa personas, personas naturales. Es decir, si la persona natural está ejerciendo su profesión en una clínica de garaje, a quien se le endigna la responsabilidad es al médico, no al lugar. Es decir, es lo que se evalúa en la intención ética del individuo. De tal manera que nosotros no podemos poner una queja porque la clínica X hizo mal las cosas. No, hay que individualizar a la persona y es una... Es decir, el investigado es una persona natural. Natural graduada. Si no está graduado, ya se le corre el traslado a la jurisdicción penal. Pero en ese mismo orden de idea, ¿cuántos médicos de los que hayan resultado involucrado en esos procedimientos, donde han resultado personas también que han muerto, han sido investigados? No, la mayoría son investigados, la mayoría. Evidentemente, entre más catastrófico sea el evento adverso que sucedió, pues más posibilidades tiene de ser, de ser, de dignarles responsabilidad. Y para esto las responsabilidades en medicina no son divergentes. Es decir, a una persona se le puede integrar una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad ética al mismo tiempo. Y han pasado casos en que en las tres o cuatro jurisdicciones se le sanciona por circunstancias diferentes. La jurisdicción ética, por ejemplo, las sanciones empiezan desde la demonestación, pasando por censura, hasta la suspensión de la edición de la proyección, hasta máximo cinco años. No más. Cinco años es lo máximo. Y están investigando ustedes, bueno, usted cuando era magistrado, ¿también se conoce de los falsos títulos médicos? ¿Eso también se investiga? No. Eso no lo investiga. Solamente se investiga en el tribunal de ética médica a los médicos titulados. Si en el evento en que se le corra traslado al tribunal de una queja por un médico, lo primero que se le pide son los títulos de idoneidad. Tráeme los títulos de idoneidad. Si no los aporta, se supone que es un intrusista. Es decir, está ejerciendo ilegalmente la profesión y se le corre traslado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a esa persona por intrusista, por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, usted tiene conocimiento, doctor Dario Gutiérrez Cuello, que también la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica ha estado muy pendiente a propósito de esos títulos falsos. ¿Esos tribunales de ética médica trabajan en conjunto con ese tipo de asociaciones? No solamente con la cirugía plástica, con todos. Con todas las asociaciones se les pide incluso en el evento en que necesitemos asesoría, se les pide asesoría a cualquiera de estas asociaciones de manera indiferente. Lo más frecuente que suceda en cirugía plástica es el médico general haciendo cirugía plástica. Esa circunstancia sí le ataña, sí le ataña perfectamente bien a la audición ética. Que se tiene que estar perfectamente tipificado en el capítulo de la ley 23 se dice por capítulo. En uno de los capítulos se dice perfectamente que está sometiendo al paciente a un riesgo injustificado. Porque esta persona no es idóneo para el ejercicio de una profesión que está haciendo sin tener atitulación. Este es el médico Dairos Gutiérrez Cuello. Ha sido magistrado del Tribunal de Ética Médica en el departamento del Valle del Cauca. Es catedrático universitario de varias universidades, no solamente de Cali, Pereira, sino también en el centro del departamento del Valle del Cauca, en la UCEBA. Vamos con este mensaje, ya regresamos. Y le vamos a preguntar al médico a continuación las responsabilidades que tienen las EPS con el trabajo de los médicos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Las nueve de la noche, 20 minutos, estamos en la campana, nos está acompañando el doctor Dairo Gutiérrez Cuello, que a propósito, este libro que ha sacado curso de medicina forense, es un libro que se puede adquirir, ¿en qué parte, doctor? Lo pueden adquirir en mi consultorio, en el Centro Médico Alvernia, lo pueden conseguir en la librería que funciona en la UCEBA, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Medicina. ¿Y qué contiene el libro? Este libro tiene 12 capítulos, que empieza desde lo básico, que es la historia de la medicina legal y ciencia forense, luego introduce al lector a la medicina forense a través de la peritación en medicina forense, luego entra a lo que se llama anatomía topográfica forense, que es una de las circunstancias que el abogado le tiene miedo. El abogado, cuando le hablan de medicina y especialmente de la anatomía, va a relucir su incapacidad. De esta manera que yo parto de lo simple a lo complejo, el capítulo de anatomía topográfica forense es hecho para abogados. Luego venimos con ya las calificaciones propiamente dichas, como lesiones personales, sexología forense, hablo también de la patología forense, de la embriaguez, de la balística forense y por último termino un capítulo que se llama responsabilidad médica. Y tenemos entendido que en este momento está escribiendo un segundo libro. Exactamente, mi segundo libro sale para febrero, lo estoy haciendo cada año, son 16 capítulos, yo escribo 11 capítulos y tengo 5 invitados especiales. Este libro se llamará Derecho médico y sus aplicaciones. ¿Dónde tiene interacción? ¿Cuál es el campo de acción del derecho médico? Entonces empiezo hablando, por ejemplo, del acto médico, las repercusiones del acto médico como acto jurídico, la historia clínica desde el punto de vista médico-legal, el consentimiento informado, el evento adverso, las controversias jurídicas de los tetras, los tetras hoy en día nos ponemos muy serios, las repercusiones legales del anestesiólogo y son 16 capítulos y están perfectamente bien diligenciados y yo creo que va a salir muy bueno. Oye, extraordinario, es decir, es un libro de consulta permanente para los abogados y para los médicos. Sí, lo mejor de todo es que hay pocos en el ambiente, así con estas características, pocos, porque el derecho médico es mucho más amplio y yo lo traté de reducir para que se pusiera interesante para el médico y para el abogado. Doctor Dario Gutiérrez Cuello, se está mencionando que la justicia ética es más severa que la pena, la justicia ética en los médicos. Es más severa, es más severa no por la sanción, sino porque la justicia ética es irrenunciable, irreconciliable, es decir, no es susceptible de conciliar. Si la persona coloca la queja y después dice no, es que ya yo concilié con el médico, ya no hay posibilidad de luchar a la paz. No hay tutía que valga. No hay tutía, vamos adelante. Cosa que sí sucede en la violución civil, en la violución penal, que concilia, entonces por eso existen los requisitos de procedibilidad, entonces tú dices no, no, listo, ya conciliamos. Entonces tú quieres decir ya conciliamos, listo, hasta aquí termino el problema. No, en la audición ética no. En la audición ética se coloca la queja y se va hasta las últimas consecuencias. Hasta que o se preclude la investigación porque no preste mérito ejecutivo o definitivamente tenga responsabilidad el médico. ¿Se ha ido apoyo por parte del gobierno nacional precisamente en estos tribunales de ética médica? Bueno, yo diría que poco. desde el punto de vista primero de la norma, la norma es una ley obsoleta, anacrónica, retusta, imagínate que es del año 81 y sabe que la constitución actual, o sea, se hizo con el advenimiento de la constitución de 1889 y la constitución actual de 1991, o sea, que esa se quedó atrás de la constitución de 91 y quedó con ocasión de la ley del año 1889 de la constitución de ese año. De tal manera que esa norma se volvió obsoleta, totalmente obsoleta. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Galán, el hijo del aspirante a la presidencia que ha matado, él hizo un proyecto de ley encaminado a modificar la ley 23 de 1981 y todavía está circulando por la sala de congreso. Tiene más de 10 años allá y no ha habido un poder humano que la saquen de allá. Por un lado, los tribunales seccionales son subsidiados por la Secretaría de Salud Departamental de cada municipio. Nosotros, la de Cali, por ejemplo, es subsidiada por la Secretaría de Salud Departamental del Valle, la de Magdalena igual, la del Atlántico y así sucesivamente. El gobierno realmente no aporta, aportan es el departamento. Bueno, médico y abogado Dairro Gutiérrez Cuello, ¿cuál será el futuro entonces de esos tribunales? No, el tribunal definitivamente no puede desaparecer, William, definitivamente no puede desaparecer porque es la única manera de poner, entrar en cintura el comportamiento de algunos médicos. Yo no digo que se comporte mal, al contrario, un buen porcentaje de médicos tiene un buen comportamiento ético, de hecho, eso sale, no solamente, la ética tiene que ir de la mano con la moral, la moral la traemos desde que estamos chiquiticos y la ética la adquirimos con el tiempo y la ética, en este caso, está tipificando códigos, de tal manera entonces que es necesario que se fortalezca, esto no puede desaparecer para nada. El médico, aquel que tenga un mal comportamiento por lo menos le teme a la ley 23, por lo menos le teme a las situaciones éticas, o sea, que esto hay que fortalecerlo. Lo que se busca es que no se afecten los buenos médicos para que no se vayan a ver impunes los malos médicos. Pues sí, definitivamente, definitivamente, todos tienen que estar trazados o están delimitados con el mismo compás. De tal manera que en el evento en que vayamos a hacer una evaluación, una evaluación del comportamiento del médico tiene que ser con base en el comportamiento médico de todos. O sea, nosotros, desde el punto de vista ético, tenemos que comportarnos no como la condición personal medite, sino como la ley de ética me lo exija. Bueno, doctor Dario Gutiérrez Cuello, el tema, ¿cuál es la responsabilidad que de alguna manera cabe en las EPS en el actuar de los médicos? Las EPS tienen una cantidad de circunstancias que obligan al médico a cometer ilícitos. Por ejemplo, la ley, la reducción 3280 y la anterior que era la guía 2013 decía, por ejemplo, que el médico debe demorarse una consulta no menos de 20 minutos. Sin embargo, el paciente, el médico se incorpora a una EPS y la EPS le dice, usted me tiene que ver cuatro pacientes por hora. Ahí está infringiendo la norma. Entonces, nosotros, las normas de esta semana por el Ministerio de Salud dice, el deber ser, pero el ser es otro. Si el médico se niega a ver cuatro pacientes por hora, sencillamente no va y contratan otro. Entonces, las EPS contribuyen a que el médico cometa ese tipo de situaciones que seguramente se van a vincular en procesos de tipo jurídico. pregúntanos doctor Dairo Gutiérrez Cuello, vamos con este mensaje, ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios de Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchísimas gracias. Estamos en el programa La Campana. Nos está acompañando el médico y abogado Dayro Gutiérrez Cuello. Hay muchos temas, muchos temas. Diríamos que, tendríamos que invitarlo al doctor Dayro Gutiérrez Cuello de manera permanente. Doctor, tenemos entendido que usted hace parte de un equipo asesor de la Secretaría de Salud del departamento del Valle del Cauca y están llevando orientaciones en todos los rincones del departamento. Es correcto. La gobernadora, la doctora Dilia y su secretaria de Salud, la doctora María Cristina Lesnes, tuvieron la buena puntería de elegir a cinco ginecólogos, es decir, especialmente académicos, para que distribuir los 42 municipios en nosotros y llevar capacitaciones, unidades de análisis, caracterizaciones de los servicios de obstetricia. Por ejemplo, estamos capacitando a la gente en introducción voluntaria del embarazo, capacitando a la gente en atención de parto, teniendo en cuenta la actual resolución que es la 3280 del 2018 que entró en vigencia el 1 de enero, que no cambia de fondo, pero sí cambia muchas cosas de forma y es conveniente que todos los médicos del departamento de embarazo lo conozcan. incluso puedo decir que el departamento de mayo es pionero en este tipo de actividades. Extraordinario. Pues médico y abogado Dairo Gutiérrez Cuello, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de habernos acompañado en la campana. No, gracias a usted William, especialmente a ti por haberme invitado. Aquí vengo cada vez que me inviten, esta es mi casa. Muchísimas gracias, a usted muchísimas gracias y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. una feliz noche.